qué tal buenas tardes estimado profesional logístico e investigador descubra el día de hoy en este mensaje cómo usted puede sin necesidad de dolor de cabeza y estrés adquirir equipos de muestreo hidrobiológico eficaces y muestrear de manera exitosa si usted siempre tenía esos problemas le exhortó a ponerse cómodo cerrar la puerta apagar el celular y prestarme su atención por unos minutos porque puede ser el mensaje más importante que usted haya escuchado jamás si bien es cierto que como profesional logístico e investigador usted tiene siempre que adquirir equipos continuamente el problema principal es que usted al alquilarlos gasta demasiado dinero y aparte el otro problema es que usted una vez que los alquila tiene la dificultad de que al alquilarlos ya se encuentran más deteriorados de cuando los alquiló por primera vez encima de eso usted tiene que gastar en traer y recoger los equipos incluso el proveedor de sus equipos le cobra por días en la que usted no emplea el equipo por esas razones es que nosotros de embargo en management hay con ha diseñado la solución a los problemas que agobian a ustedes profesionales logísticos esta solución consiste en que usted ya no alquile y gaste tanto dinero sino de una vez tenga en su empresa todos los equipos que requieren para poder hacer sus muestreos de manera exitosa es decir usted ya no va a tener que preocuparse por los plazos por el momento en que ya se vence la fecha de la salida y no tiene quien le pueda suministrar los equipos pero quiénes somos nosotros para ver identificado este problema y entregarle usted la solución definitiva somos la empresa de embargo me management que ya tiene en el mercado de entrega y alquiler alquiler y venta de equipos hidrobiológicos cinco años muchos de nuestros clientes solicitan nuestros productos una y otra vez por en primer lugar por la eficacia de nuestros equipos y en segundo lugar porque siempre estamos atentos a sus necesidades y siempre tenemos un stock adecuado para poder darle equipos en el momento que ustedes necesiten y bueno con esas credenciales y nuestros cinco años nosotros nos atrevemos a dar todos estos beneficios como por ejemplo en la eliminación total del estrés al momento de adquirir sus equipos siempre contamos con los equipos y otro de los principales beneficios es que nuestros equipos siguen especificaciones estandarizadas por muchos organismos tanto nacionales como el museo historia natural como internacionales como la la afa la agua la y otras muchas instituciones lo que garantiza que nuestros equipos sean estandarizados y bueno qué mejor prueba que la mayoría la mayoría de los testimonios de nuestros clientes que nos adquieren nuestros equipos con nosotros y además nos recomiendan a otros profesionales lo que nos da la garantía y nos da la fuerza para impulsarlo con más energía y bueno finalmente les voy a mostrar lo que nosotros como equipo y nuestro fundador ha visto la solución a todos los problemas que ya comentábamos en la primera parte y en el caso específico hemos probemos en ese momento la solución para la colecta de equipos de el ventos con de ambientes continentales y hemos creado nosotros un profesional kit llamado continental ventos en qué consiste ese paquete aquí les voy a mostrar en primer lugar para mostrar equipos para mostrar en ambientes como ríos tenemos este primer equipo llamado la red sarve en este caso tiene 500 micras que van a permitir conectar el macro ventos con los macroinvertebrados ventónicos y se basa en un muestreo de una área de 30 centímetros por 30 centímetros como le digo la la principal ventaja es que después de perturbar el área cuadrada en el copo se conectan todos los representantes del ventos y eso se trasvasa a un frasco de por ejemplo medio litro y para ambientes que no son como los ríos que son como los lagos no hemos incluido en este aquí profesional como una herramienta imprescindible la draga bambin que en este caso el área de muestreo es 0,05 metros cuadrados y esta área si de esta herramienta este drag es ideal para conectar el ventos en las profundidades donde no se tiene el acceso a un buzo pero para usar esta draga es imprescindible tener un cabo resistente y de buena calidad por eso es que nosotros incluimos este cabo de 50 metros para que usted pueda hacer llegar a las profundidades de 5 10 20 30 metros sin ningún problema para usar este cabo es muy importante usar la epp llamada los guantes por eso es que pensando en su seguridad y en la seguridad de sus consultores hemos también incluido estos guantes para que al momento de levantar el sedimento no sufra ningún problema en las manos y bueno como un complemento ideal a este equipo de para la draga para muestrear en los lagos hemos incluido esta batea que permite una vez colectado el colectado el segmento depositarlo en un área grande no en un volumen grande para facilitar el trabajo finalmente por por un tiempo muy limitado adicional de este muestreo que es el ventos continental estamos dando un bono para hacer otro parámetro llamado el perifito que especialmente se usa tanto en todos los ambientes continentales tanto ríos como los lagos y para esto tenemos este paquete que consiste en la espátula el que se va a tratar el perifito y esta escobilla para poder arrastrarlo y depositarlo en el frasco también viene incluido el perifito en el kit del perifito y finalmente tenemos este balde que es muy útil porque tiene está graduado y nuevamente facilita mucho para trasladar agua para trasvasar como un intermediario finalmente en vista de que todo lo que estamos dando en este que en ninguna otra empresa da tantas cosas en un solo paquete no hemos visto conveniente aparte especialmente para hacer los informes de campos la solicitud de muchos nuestros clientes nos piden una cámara para digamos tomar el lugar donde estamos estando para acotejar los datos con la imagen para acotejar por ejemplo la turbidez del agua y por ello es que estamos incluyendo en este paquete como un bono muy útil la ayuda de una cámara fotográfica ayuda de una cámara fotográfica que la tenemos acá una cámara fotográfica para que que la ventaja de esta cámara es que te permite fotografiar en la imagen la hora y la fecha para tener un un recuerdo de la secuencia de los puntos de muestreo también estamos incluyendo si es que si es que tiene alguna duda con el uso de estos equipos una tablet es esta de aquí con los manuales instructivos para que se repasen una y otra vez pero si tienen alguna duda no 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 hay ningún problema en que también nos puedan contactar a nuestro teléfono que es el teléfono el 250 3797 y nuestro número celular y nuestro número celular que aparecen en pantallas y como un documento de garantía de estos equipos estamos también dando la comprobante de certificación de nuestras mallas que son varios comprobantes que garantizan que nuestras mallas son de 500 micras eso de hecho es imprescindible para estandarizar los métodos y corroborar de que los organismos superan ese tamiz de 500 micras finalmente y esto es algo que de lo que es muy valioso estos equipos especialmente por el contacto con el agua y la draga todos los equipos en general tienen siempre el problema de que se golpean o se deterioran o se rompe un poco tienen ese problema del mantenimiento por eso estamos incluyendo para cuando el periodo de vida del producto llegue a su fin o simplemente se deteriore una cuponera con 10% de descuento para hacer la renovación de los equipos una vez que ya su vida haya caducado o cuando haya tenido alguna una mejor por eso miren ya nuestros teléfonos están sonando porque es una oferta realmente irresistible pero lo malo es que es por tiempo limitado así que yo le exhorto a usted a adquirir estos equipos por la necesidad de que si usted hace siempre lo si digamos no toma acción ahora va a tener los mismos resultados por eso es que que ideal es que las personas nos llamen para que puedan tomar acción muy bien y bueno déjenme decirles también que nuestros equipos tienen una garantía total de satisfacción de un año en ese año ustedes si tienen algún problema con el equipo en cuanto a una avería no duden en traerlos y nosotros gustosos lo repararemos y bueno finalmente luego de hacerle este llamado a la acción le digo que este es el mejor momento para para ordenar y darnos mandarnos el pedido porque es un stock limitado es una edición de lujo que The Embarer Management ha hecho por única vez así que lo más adecuado es que no deje pasar esta oportunidad y adquiera estos equipos me despido soy un colaborador de The Embarer Management Sergio Canales que tengan una buena noche